El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México comparte la visión de que las relaciones internacionales deben basarse en el derecho, el respeto y el diálogo, pero jamás en la intimidación o el uso de la fuerza. Al encabezar la vigésimo quinta sesión de la conferencia de Lopanal y el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, el Ejecutivo Federal agradeció el apoyo de la comunidad internacional hacia México. Hoy, nuevamente, y frente a la coyuntura internacional, el mundo observa nuestra unidad latinoamericana. Por eso, agradezco a los pueblos de América Latina y el Caribe su apoyo, solidaridad y afecto, gracias en nombre de todos los mexicanos. México es y siempre será un país orgullosamente latinoamericano y caribeño. Los buenos amigos destacan en los momentos de dificultad y para los mexicanos ha sido muy emotivo recibir su respaldo. Es un gesto que valoramos enormemente. Durante el evento, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el primer mandatario ratificó el compromiso de los países de América Latina y el Caribe de ser una región propositiva y comprometida con la paz mundial. Un gran reto es combatir el tráfico ilegal de armas. A nivel mundial, 44% de las muertes violentas son provocadas por armas de fuego. Cada año mueren alrededor de 740 mil personas a causa de armas pequeñas y ligeras. Nuestra región es una de las más afectadas por este flagelo. Aunque hemos construido un andamiaje multilateral para evitar el tráfico de armas y municiones, debemos redoblar esfuerzos, particularmente para hacer efectivo el Tratado de Comercio de Armas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.